Entre Líneas es una presentación de Latin Pro Insurance, porque tú y tu familia merecen estar siempre protegidos. Mayority, banca móvil para todos los venezolanos en Estados Unidos. Pana New Latino Food, más de 15 años, con el mejor sabor latino. Rexona, no te abandona. Southgate Kia, donde con la compra de tres llantas, la cuarta te sale por solo un dólar. Farma todo, qué bienestar contigo. Osole, el sofrito criollo es de Osole. Osole, los sabores de la vida. Entre Líneas es presentado por Breaker Matic. Conéctate a la mejor protección. Hoy en Entre Líneas, en el abridor, se nos fue Vitico, el más grande. En la historia, nacen Bobulinski, Johnny Bench, fallecen Luis Baluena y José Castillo. En el versus, pura historia. En el marco de la LVBP, dos de los más grandes campocortos, Luis Aparicio y Omar Vizquel. Y en el cerrador, los datos para divertirnos y para buscar una jugada segura. Todo esto y más a continuación en Entre Líneas. Cordial saludo, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Entre Líneas. Comenzamos nuestro programa con una tristeza que ha conmovido a todo el país. Porque una figura legendaria y pocos alcanzan ese estatus de leyenda, se nos fue, se marchó. Para quienes amamos el béisbol, la esencia del juego, lo que representa un bateador puro, probablemente el más grande en la historia de la Liga Venezolana. En cuanto a esa pureza como bateador de líneas, de contacto, el gran Víctor Davalillo. Vitico se nos marchó ayer a los 84 años. El béisbol venezolano está de luto por esta sensible partida. Desde acá, desde Béisbol Play, desde Entre Líneas, nuestras palabras de condolencia para sus familiares, para sus amigos y para toda la Venezuela béisbolera que admiró a Víctor Davalillo. Al gran Vitico. Y por supuesto, en el abridor queremos dedicarle un recorrido histórico, una semblanza de lo que fue el gran Vitico. Me perdonan que comience hablando a título personal, pero es que tengo dos recuerdos en mi memoria muy claros. Por supuesto, uno de ellos, uno puede después mirar Béisbol Reference, el box score, y puntualizar de nuevo los detalles que están en la memoria. Siendo un niño, en aquella serie de campeonato de 1977, recuerdo perfectamente, porque lo vi en vivo, aquel toque dragado de Vitico Davalillo salió como emergente, jugaba para los Doyers de Los Ángeles contra los Phillies de Filadelfia. El toque, la perfección, la maestría con que lo ejecutó, corriendo ya hacia primera con el bate, buscando la pelota, y, como se dice, dragándola, impulsándola entre el pitcher, el primera base y el segunda base, de modo de hacer imposible la jugada para la defensiva, la tengo claramente en la memoria. Y cuando busco en el box score, pues había dos outs y bases limpias. Los Doyers perdían ese juego 5 a 3. Dos outs y bases limpias. Habían fallado Dusty Baker y Rick Munday. Vayan hombres. Vino el toque majestuoso, magnífico, maestro de Vitico Davalillo, y se prendió la rebelión y la reacción de los Doyers. Porque luego vino un doble de otro maestro emergente, Manny Mota, Manuel Mota, anotó Vitico, y luego vinieron sencillos de David López y de Bill Russell para voltear el juego ante Jim Garber y que los Doyers ganaran aquel partido. Fue un 7 de octubre de 1977. Es ese tipo de cosas que lo enamoran a uno del juego. Yo tenía 12 años, ya comenzaba a mirar el juego, estaba viendo en vivo aquel partido con mi familia, con mi hermano, con el grupo familiar. Y es ese tipo de cosas que lo enamora a uno más del juego, que lo lleva a uno a conectarse con el juego. Aquel toque majestuoso de Vitico Davalillo. Pero si queremos otro recuerdo imborrable y de la LBBP, y gracias a la magnífica gráfica, la foto de Amilcar Ruiz, del jonrón que le roba Vitico Davalillo en el Jardín Central, en aquel Jardín Central del Universitario, donde no había las vallas acolchadas, sino los tubos, le robó un jonrón a Bob Darwin. Y quedó plasmado en esa gráfica inolvidable, legendaria. Vitico extendido totalmente para atrapar aquel batazo. Son dos cosas de esas que generaron admiración y que construyeron la leyenda. Esa leyenda que invita a enamorarse del juego. Recordando que tiene muchos récords en la LBBP. 30 años en la liga. 30 temporadas. Cuatro títulos de bateo. 1505 hits. Comenzó como lanzador. Eso que hace hoy día Shohei Otani. Bueno, lo hacía Vitico. No simultáneamente. Pero tenía la habilidad para ser un gran lanzador. Lo que pasa es que fue tan buen bateador que luego se dedicó a batear. Babe Ruth hizo algo similar. Y solo un año Ruth hizo las dos cosas simultáneamente, como las hace ya como una rutina Otani. Rutina grandiosa y extraordinaria. Que un día lance y ponche a 10 y lance 7 innings en blanco. Y ese mismo día da de 4-3 con un honrón para ganar el juego que él está lanzando. En estos tiempos tal vez Vitico hubiera podido hacer eso. En aquella época hubo la decisión de que dejara de lanzar para convertirse en bateador porque era mejor bateador respecto a la calidad que tenía como lanzador. Vaya que tuvo una temporada de 10 ganados, 4 perdidos, con 2.46 de efectividad en la 61-62 como lanzador. Y de por vida en la LVP dejó 3.53 como pitcher. Pero es que batió 325. Para semejante cantidad de turnos, para 30 años, 325 es algo absolutamente formidable. Ganó seis campeonatos con los Leones del Caracas y posee muchos récords en la LVP. También brilló en las grandes ligas Víctor de Avalillo. 16 temporadas en las mayores. Fue el primer venezolano que tuvo una campaña sobre 300, una campaña completa. 301 en 1965. Y en la campaña del 70, ya en otro rol, lideró a las mayores con 24 hits como emergente. En ese momento, un récord. Ganó el guante de oro, aquella jugada de Darwin. Dejó saber la calidad defensiva que tenía, que lo llevó a ganar un guante de oro en las grandes ligas con los indios de Cleveland. Y en las mayores dio 1.122 hits. Dar 1.000 hits en grandes ligas no es fácil. Hay que batearlos. 2.79, su averaje de por vida en MLB. En 4.296 turnos. En la Liga Mexicana también brilló. Dondequiera que bateó Vitico, le daba una línea a cualquiera. 3-8-4, campeón bate en 1977. Y en una investigación de Javier González, de los historiadores Javier González y Carlos Figueroa Ruiz. Una valiosa investigación, hicieron un resumen de la actuación de Vitico de Valillo dondequiera que jugara. MLB, LBBP, Liga Mexicana, Ligas Menores. Y resulta que la investigación de Javier González y Carlos Figueroa Ruiz arrojó que dio 4.158 hits en 13.209 turnos. 4.291 juegos. 315 de promedio. 577 dobles. 152 triples, 167 honrones. Porque de cuando en cuando Vitico tenía su pop en el bate y podía dar su cuadrangular. El Ichiro Suzuki que hemos visto y que va a estar en el Salón de la Fama. El estilo de bateo de Ichiro. En su momento, cuando uno vio a Ichiro, hizo recordar al gran Vitico de Valillo. 1.484 carreras anotadas, 1.970 impulsadas. Y corría porque se robó 401 bases. Eso en el estudio de su resumé acumulado en todas las ligas donde haya jugado Vitico de Valillo. Y que deja saber claramente en números de su grandeza como bateador. Dicharachero, jovial, bateador como pocos. De esos que alcanza con absoluta precisión el estatus de leyenda. Te vamos a extrañar, Vitico. Les presentamos la trivia de hoy en el programa. A propósito de haber llegado Ali Castillo a los 500 hits con Águilas del Zulia. Cuarto jugador de los rapaces que logra esa cifra. Temporada, por cierto, en la que ha habido varios bateadores que han llegado a los 500 hits. José Cafecito Martínez, Wilfredo Tobar, Ali Castillo. Tres muy buenos bateadores en la liga. Ya a varios de ellos los hemos tenido en los versus a propósito de esa similitud de bateadora. Pero el tema y la pregunta va en torno a Águilas del Zulia. ¿Y quién no llegó entre los siguientes en la lista, grandes bateadores, a 500 imparables con el equipo Zuliano? Carlos Quintana, Orlando Muñoz, Leonel Carrión o Gustavo Espósito. La respuesta en breve. De vuelta, amigas y amigos, con todos ustedes. Continuamos con el programa de hoy. Y vaya que hay noticias interesantes que revisar en la sala de prensa. Los Yankees hicieron su movida, su movimiento. Adquirieron vía a cambio a Juan Soto. Se quedaron con el gran pelotero disponible entre aquellos sujetos a cambio. Porque no era gente libre. Juan Soto pertenecía y estaba bajo control de los padres de San Diego. Y los Yankees lograron adquirirlo junto a Trent Grishen, jardinero central, por un paquete de jugadores que incluye cuatro lanzadores. Michael King, que terminó muy bien la campaña pasada en sus últimas ocho aperturas, mostró gran dominio. Es su rol natural. Comenzó como abridor en las grandes ligas. Luego pasó al rol de relevo. Y San Diego lo visualiza como abridor. Randy Vásquez, que abrió algunos juegos esta temporada en grandes ligas. Al igual que Johnny Brito. Y el prospecto importante Drew Thorpe. De un desempeño realmente dominante en ligas menores. Además, en el paquete está el receptor Cal Higashoka. El acuerdo se confirmó anoche. Soto se unirá a Aaron Judge. En los jardines de los Yankees, que han sido replanteados completamente. Se supone que Judge va a jugar el jardín central. Soto y Alex Verdugo en las esquinas. Y Trent Grishen será un cuarto field. Ha ganado el guante de oro un par de veces. Grishen, muy bueno en el jardín central. Pero, evidentemente, en los Yankees no va a tener acción diaria. Con Judge, de cuando en cuando, actuando como designado. Él puede ser el jardinero central. Ha bateado poco Grishen en los últimos años. 184 en 2022 y 198 en 2023. Pero tiene cierta dosis de poder. Dio 17 y 13 honrones en cada campaña respectivamente. Pero la gran adquisición, sin lugar a dudas, es Juan Soto, un bateador de talento generacional muy joven. Uno supone que los Yankees, al dar este paquete importante de lanzadores con el prospecto Drew Thorpe metido en la transacción, no va a alquilar por un año a Soto, que tiene un año más de control. Irá al arbitraje. Se estima que en el arbitraje va a generar un salario en esta campaña de 33 millones de dólares. Y en 2024 puede ir a la agencia libre. Uno no ve a Soto yéndose como agente libre. Y que los Yankees hayan dado todo este paquete de prospectos de buenos lanzadores para tener solo un año a Soto. Es probable que haya una negociación de por medio, aunque a Scott Boras, el representante de Soto, no le gusta hacer exenciones. Prefiere que sus representados vayan a la agencia libre. Vamos a ver, en todo caso, ya este año con los Yankees, Soto se une a este grupo de bateadores con George allí. Y la dupla desde ya luce temible. Soto, que ya había sido adquirido por el equipo de San Diego en un paquete múltiple, mediante el cual San Diego dio a los nacionales de Washington en ese momento, a CJ Abrams, un campo corto que viene creciendo, al zurdo McKenzie Gore, a los jardineros Robert Hassel III y James Wood, y el también lanzador derecho Harleen Susana. Josh Bell también estuvo involucrado en esa transacción junto a Soto, llegó a San Diego. Vamos a ver qué otros movimientos hacen los Yankees, pero ya hay uno de gran impacto con la adquisición de Juan Soto. Los honoros de Baltimore también dieron un movimiento, dieron de qué hablar, al firmar a Craig Kimbrell, quien viene de ser el cerrador de los Phillies de Filadelfia, contrato de un año y 13 millones de dólares con opción para 2025. El acuerdo también incluye una rescisión de un millón de dólares. Ya pasó su examen físico y el cerrador de 35 años parece listo para asumir el rol en el equipo de Baltimore, una vez que Félix Bautista perderá toda la campaña 2024, debido a que fue sometido a la cirugía Tommy John. Kimbrell es de los mejores relevistas en la última era, en la última etapa de las grandes ligas. Otro movimiento y que involucra a un venezolano, Eduardo Rodríguez firmó con los Diamondbacks de Arizona por cuatro años y 20 millones de dólares, con opción a una temporada más en 2028. Lo informó Jeff Pazán, estaría sujeto a los exámenes físicos, ya pues se da como oficial la transacción mediante la cual Rodríguez mejoró lo que tenía en Detroit. Él tenía una ventana, tenía un contrato vigente que le reportaba 49 millones de dólares más. Si se quedaba en Detroit, este año hubiera ganado 18 millones, en 2025, 16 y en 2026, 15 millones, 49 millones. Se salió del contrato en la ventana que tenía y ahora tiene 80 millones por los próximos cuatro años. Así que le salió bien la decisión como la habían visualizado su agente y Eduardo Rodríguez, que estará ahora con los campeones de la Liga Nacional, los D-backs de Arizona. Y en el draft de regla cinco, realizado ayer en Nashville, en el cierre de las reuniones invernales, el joven derecho Anthony Molina, venezolano, fue tomado por los Rockies de Colorado desde los Rays de Tampa Bay. El draft de regla cinco implica que lo debe mantener en el roster de grandes ligas, activo o en la lista de lesionados en caso de lesionarse, y si no devolverlo a su equipo original, so pena de pagar una multa. Así las cosas, sugiere todo esto, que protegido en el roster de 40 de los Rockies, y en un equipo en reestructuración, Anthony Molina tiene una buena probabilidad de ser un nuevo gran de Liga Venezolano en 2024. En cuatro temporadas en Ligas Menores, ha tenido efectividad de 3.64. En Venezuela, en la LVBP, pertenece a los bravos de Margarita, y ha tenido una actuación breve en la Liga Venezolana. Sala de Prensa en Entre Líneas. Hoy en la Historia, 1936, un día como hoy, un 7 de diciembre de ese año, nace en Nueva York, Bob Belinsky, recordado lanzador de la LVBP. En tres campañas en Venezuela, dejó récord de 21 y 18, con 2.40 de efectividad, 313 ponches en 326 innings. El zurdo tuvo una gran temporada en la 61-62 con el Pampero. Ese año, su récord fue de 13 y 5, con 10 juegos completos, de 22 que abrió, y 156 ponches. Un récord. También lanzó con tiburones y navegantes. 1947, tal día como hoy, nace en Oklahoma City, Oklahoma Johnny Bench, de Little Soldier, receptor de la gran maquinaria roja de Cincinnati, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Uno de los mejores receptores de la historia. Dos veces campeón de la Serie Mundial. 14 veces All-Star, ganador de 2 MVP y 10 guantes de oro. También fue novato del año en la Liga Nacional, en 1968, y más valioso de la Serie Mundial, de 1976. 2018, tal día como hoy, un 7 de diciembre de ese año, fallecen en un accidente de tránsito provocado los peloteros Luis Balbuena y José Castillo. Ambos regresaban de Caracas hacia Barquisimeto luego de jugar con su equipo. Pusieron un obstáculo que afectaba el normal desarrollo del tránsito en la vía a altas horas de la madrugada y se produjo el accidente fatal. Los dos murieron instantáneamente en la carretera entre San Felipe y la capital larense. En el auto, también viajaba Carlos Rivero, quien pudo sobrevivir al accidente y permanece activo en la LVVP. Recordamos hoy, con tristeza, a Luis Balbuena y José Castillo. Porque tú y tu familia merecen estar siempre protegidos. Latin Pro cuenta con pólizas de seguro de vida, pólizas de Obamacare y seguros complementarios, brindándote alternativas para que estés a salvo en todo momento. No dejes que te sorprendan, cuida de ti y de tu familia con Latin Pro Insurance. ¡Ah! Y se me olvidaba, tu auto también cuenta con un seguro que solo Latin Pro te puede brindar. Y un gran universo de sabores para todos. ¡Hala! 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 Llegamos al Versus. Hoy uno muy especial. Dos de los más grandes campocortos que haya dado Venezuela. Sus carreras en grandes ligas similares, parecidas. Cuando Omar Vizquel fue estableciendo récords en las mayores, muchos de esos récords implicaban superar a Luis Aparicio. Y nos permitía redescubrir cuando lograba algo importante, cuán grande fue Luis Aparicio. Aparicio conserva algunas marcas de carácter ofensivo, de carácter defensivo. Vizquel tiene otras en grandes ligas. Dos de los mejores campocortos defensivos en la historia del juego. Bueno, en la LBVP, y es el Versus de hoy, también hay similitudes. Y vaya que grandes en sus actuaciones de Omar Vizquel y Luis Aparicio en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. A ver, Luis Aparicio jugó 417 partidos. Omar Vizquel 406. Una cantidad muy parecida. 1.505 turnos Aparicio, 1.391 Vizquel. 211 carreras anotadas, y menciono siempre de primero el Zuliano, 205 Vizquel. En hits, 3.93 por 3.83. Solo 10 de diferencia. En dobles, exactamente la misma cantidad. 63. En triples, 15 Aparicio, 29 Vizquel. En jonrones, no eran jonroneros. 7 y 3. En carreras impulsadas, casi casi que un empate técnico también. 136 contra 132. Bases robadas, que era un fuerte de ellos. 58 Aparicio, 59 Vizquel. 2.61 de Averaje por 2.75. 3.37 de Slugin por 3.17. Son básicamente espejos. En el desempeño ofensivo. Y defensivamente lo sabemos. Hicieron sus maravillas. Cada uno defendiendo el campo corto de los respectivos equipos en los cuales jugaron en sus ilustres trayectorias en la LBBP, tanto Aparicio como Vizquel. Individualizando algunos logros y conquistas. Omar Vizquel debutó a los 17 años. Jugó 10 temporadas consecutivas. Desde la 84-85 hasta la 94-95. En esa última, regresó de un tema familiar para el tercer juego de la serie final contra Águilas del Zulia. Caracas había perdido los dos primeros en Maracaibo. Se había producido aquel desenlace inédito de un triple empate en el Luis Aparicio el Grande. Caracas perdió el primero ante Zulia, que pasó a la final. Y Caracas le ganó a Magallanes un insólito duelo entre los eternos rivales en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo para avanzar a la final. Todo esto sin Vizquel, que había tenido que ausentarse. Como les digo, regresó después del segundo de la final para el primer juego en Caracas, en el universitario. Y la historia cuenta que Caracas ganó cuatro seguidos para conseguir el campeonato. De la mano de Omar Vizquel. Recuerdo aquella tarde en el universitario, cuando regresaba, llegué muy temprano al estadio, sentí como un barullo. Oye, ¿qué pasará por acá? Iba a entrar al Clubhouse, y en eso viene saliendo Miguel Cairo, que le había tocado sustituir a Vizquel, un joven Miguel Cairo, que había cargado con una tremenda presión. Y le preguntó a Cairo, a Miguel, siempre tan gentil, ¿qué pasa, Miguel? ¿Qué está pasando por allí? Y solo me dice, regresó el hombre. Ese cuento lo he echado varias veces, y se ha dispersado en los corrillos béisboleros. Sí, porque había regresado Omar Vizquel, regresó el hombre, para, bueno, como les decía, lograr el título. En sus primeras dos campañas, Vizquel solo tuvo 26 turnos. Dos campañas de 30 más anotadas, dos temporadas con 60 más indiscutibles, una con 11 dobles, otra con 7 triples. Su top en base robada fue de 12, jugó 6 finales con los Leones, alzó 4 trofeos de campeón. Luis Aparicio, debutó a los 19 años en la LBBP, con Gavilanes. También jugó con Leones del Caracas, Tiburones, Tigres, Cardenales. Acumuló 3 zafras de 30 más anotadas, una campaña de 60 más hits, y dos de 50 más incogibles. Dos temporadas de 10 o más dobles, con un tope de 14. Su top en remolcada fue de 28 rayitas. Su mayor cantidad de bases robadas fue de 21. Jugó en cuatro finales, y ganó dos de ellas con Tiburones, y también dirigió a diversos equipos en la LBBP, el gran Luis Aparicio. Un versus de esos que da mucho gusto, porque pone en contexto la similitud entre dos de los más grandes en la historia de la pelota venezolana. Un Zuliano, y muy a propósito, hoy recordando a otro gran Zuliano, como Ditico de Avalillo, que nos dejó, y Omar Vizquel, que es parte de esa estirpe de grandes jugadores venezolanos en la historia, tanto de la LBBP como de las grandes ligas. Versus Aparicio Vizquel. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Como en cada edición de Entre Líneas, el Cerrador marca el final del programa, el segmento en el cual damos datos, pronósticos, revisamos estadísticas, elementos objetivos, para tener una idea de lo que pueda pasar, e ir a juegaenlinea.com para disfrutar de las mejores cuotas de Juega en Línea que patrocina este segmento de Entre Líneas. Queremos revisar un par de encuentros del día de hoy. El de Leones del Caracas, Caribe de Anzuategui, inicio de serie en Puerto La Cruz, y el de Bravos de Margarita, antenavegantes del Magallanes. Por Caracas va hoy Alí Ángel Frank López, zurdo, 2 y 2, 5, 79, 7 salidas, 5 como abridor. Allá temprano en la campaña, el 28 de octubre, lanzó un buen partido contra Caribes. 5 innings de 6 hits, 2 carreras, ningún boleto, 4 ponches. Ese día le dio un honrón Luis Sardiñas. El campeonato es distinto hoy día, aunque la alineación de Caribes no ha variado demasiado, los bateores están más a tono, y da la impresión de que es más difícil hoy para Frank López repetir una actuación como aquella ante Caribes, que no ha bateado tanto en su casa como históricamente lo ha hecho, pero que siempre es un equipo peligroso en su escenario, y que vaya que necesita reaccionar, porque comienza a hacersele tarde para buscar la clasificación al equipo anzuateguense, que va a tener hoy en el montículo al derecho cartagenero, el colombiano Luis Escobar, 0 y 2 con 3, 60, 9 juegos, 8 como abridor. Contra Leones tiene dos partidos en la temporada, uno temprano en la campaña y otro a mediados de la misma. Acumula en esas dos salidas 7, 1 tercio, de 4 hits, 4 carreras, con 3 boletos y 7 ponches. Las 4 carreras fueron en la segunda salida, y producto de un Grand Slam de Osvaldo Arcia, un honrón con las bases llenas de Osvaldo Arcia. Ese desempeño entonces de Escobar deja saber que ha tenido una dosis de éxito contra el conjunto de los Leones. Yo visualizo este juego como un partido de producción ofensiva, de predominio del bateo, en el que creo que Caracas puede tener la mejor parte a fuerza de ofensiva en el duelo primero de la serie entre Leones y Caribes. Y Margarita Magallanes, por los bravos va Dylan Unsworth, 2 y 3, 4, 13 de efectividad en 5 juegos. Es un pitcher al que le dan batazos, 24 innings de 34 hits, pero no se hace daño a sí mismo porque es controlado solo 3 boletos, aunque tampoco poncha mucho, solo 8 ponches. El 16 de noviembre tuvo su peor salida de la temporada y fue ante Magallanes. 4, 2 tercios de 10 hits, 6 carreras, 5 limpias, no ponchó a nadie y dio un boleto. Ese día, René Pinto, el catcher de los navegantes, le conectó de 3-2 con un cuadrangular. Para ir a los Player Props de Juega en Línea, que siempre tiene las mejores cuotas. Allí los esperamos, en juegaenlinea.com. Porque si lo tuyo es el deporte, la LBVP, la Champions, las ligas europeas, la NBA, cualquier liga deportiva del mundo, siempre con las mejores cuotas. Si de caballo se trata, si la pasión del hipismo es lo que te gusta, con el streaming en vivo y el casino de Juega en Línea, es y representa la mejor experiencia online. Con el Black Jack, con las maquinitas, solo en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Y el rival de él, surafricano Dolan Unsworth, va a ser hoy Johander Méndez. Me gusta Méndez para esta salida. Me parece que ya en la anterior dio un paso al frente, aunque todavía tiene 0-2 con 4-40, en cuatro juegos, en su último trabajo contra Leones, lanzó cuatro innings, de tres hits, tres carreras, solo una limpia, con ocho ponches. Se le vio con mucha potencia en sus envíos y con un mejor comando respecto a sus primeras salidas, concedió un solo boleto. Así que creo que, apoyado en esa salida y construyendo en base a ella, Méndez hoy puede dar un muy buen trabajo contra los bravos de Margarita. Debutó justamente contra los bravos el día 14 de noviembre. Tres innings de tres hits, dos carreras, un boleto y un ponche. Así que me inclino por los navegantes y Johander Méndez en este partido contra los bravos de Margarita, que, dicho sea de paso, vienen jugando muy bien. Los bravos han logrado acercarse incluso a la parte de arriba de la tabla. Están a solo tres juegos del primer lugar que siguen compartiendo. Lara y Caracas y han ganado cuatro de manera consecutiva. Magallanes ha ganado un paralelo y estarán hoy en Valencia. Un dato más. Raúl Rivero contra los Tigres de Aragua hoy. El invicto Raúl Rivero, cuatro y cero con tres setenta y nueve. De por vida contra Aragua, tiene cinco ganados y cuatro perdidos. El Cerrador, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Buscas ganar y divertirte en un solo lugar. En Juega en Línea puedes hacerlo de manera segura. Con deportes, casino, maquinitas, quimpismo y juegos virtuales. Gana y retira tu dinero de forma segura en menos de diez minutos. Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Hacemos de nuevo el contacto con la trivia, pero en este caso para dar la respuesta. Recordamos lo que les planteamos a todos ustedes a propósito de Águilas del Zulia y de Alí Castillo, ese tremendo bateador de los principales protagonistas en la liga en los últimos años, que llegó a 500 hits. Felicidades para Alí Castillo. Los que faltan. Bueno, ¿quién no llegó en esta lista de selectos y grandes bateadores a 500 hits con Águilas del Zulia? A ver, vamos a ir descartando. El líder en hits histórico de Águilas del Zulia es Leonel Carrión con 732. Superó los 500 por bastante. Orlando Muñoz conectó 639. Gustavo Espósito, 515. Recuerdo que el recordado e inolvidable Museo de la Cavalería, Marco Antonio de la Cavalería, con esa chispa y sentido del humor que le caracterizaba, decía de Gustavo Espósito, Gustavo Espósito, el marido chiquitico, decía en sus narraciones inolvidables. Bueno, Espósito dio 515 hits. Y Carlos Quintana, que fue un tremendo bateador en la liga, referencial para Águilas del Zulia, se quedó corto por poco. dio 486 imparables. La respuesta a la trivia de hoy, de ese grupo, el único que no llegó a 500 hits, Carlos Quintana. Estamos llegando al final del programa de hoy, amigas y amigos, dedicado sentidamente a Vitico Dabalillo, al gran Víctor Dabalillo, que nos dejó, pero uno comienza a mirar estadísticas, a tener recuerdos, a hurgar en la historia, y vaya que llenó toda una época. Y como decíamos al principio, es de esas figuras legendarias, esos héroes, esas leyendas que construyen historias y que invitan a enamorarse del juego. ¿Cuántos de nosotros nos enamoramos del juego a partir de las hazañas de Víctor Dabalillo? Es una de las razones para que el béisbol sea el deporte principal en Venezuela. Inolvidable, siempre estará en nuestros recuerdos. Y en estos días, lo teníamos en las efemérides, en la historia, una de las secciones de nuestro programa, con el Hit 1000 y el Hit 1500 ocurridos hace poco. Nuestro saludo de nuevo a su familia, a su distinguida familia, a sus amigos y a toda la Venezuela deportiva. Sergio Gómez en la dirección del programa, con José Gabriel Salas en la producción, quien les habla a Fernando Arreaza, recordándoles que será un fin de semana béisbolero en esta pantalla, con el Caracas Magallanes cerrando el domingo, 5 y 30 horas de Venezuela, 4 y 30 de Colombia y del este de los Estados Unidos. Hasta nuestro próximo encuentro. Entre Líneas Entre Líneas es una presentación de Latin Pro Insurance, porque tú y tu familia merecen estar siempre protegidos. Mayority, banca móvil para todos los venezolanos en Estados Unidos. Pana New Latino Food, más de 15 años, con el mejor sabor latino. Rexona, no te abandona. Southgate Kia, donde con la compra de tres llantas, la cuarta te sale por solo un dólar. Farma todo, qué bienestar contigo. Osole, el sofrito criollo es de Osole. Osole, los sabores de la vida. Entre Líneas es presentado por Breaker Matic. Conéctate a la mejor protección.